Generalmente nosotros enseñamos en series porque creemos en edificar pensamientos que no sean pasajeros sino que sean convicciones que se queden en nosotros, que nos ayuden a caminar, que incluyan verdades bíblicas que sean contundentes para nuestra transformación. Y para eso hay que edificar ladrillo tras ladrillo y hay que tener paciencia y yo creo que hoy Dios va a transformar la vida de alguien en este lugar. Diga conmigo ese soy yo fuerte y empecemos dándole un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y bueno y la serie la pusimos Disrupted y habla de una vida disruptiva y algo que es disruptivo de acuerdo a la definición implica básicamente un cambio rotundo. Diga conmigo cambio rotundo, un quiebre imagínate un quiebre que abre paso a una transformación profunda al romper con lo que ya está establecido. En la mayoría de los casos con el objetivo de generar digan todos expansión, avance y mejora. Guau que tremendo y cuando yo le pedía a Dios dirección en que es lo próximo que aprenderíamos juntos me enseñó como un cuadro profético. Y lo que yo podía ver era a cada uno de nosotros llenos de fe, empoderados en fe, con una mente completamente amplia y abierta, como sin nubes negras, sin obstrucciones. Sino más bien completamente abierta para abrazar todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y no sólo eso sino que veía el cuadro de gente llena de fe, poderosa y que unidos hacíamos cosas maravillosas para el Señor. Cuántos dicen amén y se unen a esa visión y estoy emocionado porque yo veía eso y veía que Dios va a ser una obra linda, profunda, contundente en nuestra vida y que Dios tiene planes futuros para nosotros. Quiero decirte de parte de Dios el Señor no ha terminado todavía tu historia continúa. Dígale a alguien tu historia todavía continúa hay algo más de parte de Dios y la realidad es esta que la historia ha registrado cambios tremendos y disrupciones que han traído avance en varias áreas en la tecnología, en la ciencia, en la medicina. Y son momentos yo las llamo como olas del cambio porque la realidad es que generalmente hay épocas donde todo está en un nivel y es como un círculo al mismo tiempo en donde se vive lo mismo y todo el mundo está como acomodado a lo que ya se logró. Pero se levantan líderes que de una u otra manera disrumpen, hacen un rompimiento y elevan todo el nivel de vida, de conocimiento y traen beneficio a la humanidad y la sociedad. Estoy calentando motores y no solamente a nivel de ciencia, tecnología sino que yo veo la Biblia llena de personas que trajeron cambios, que cambiaron y que trajeron beneficio al mundo entero y que sobre todo trajeron que el propósito de Dios, permitieron que el propósito de Dios avance en esta tierra. Yo quiero decirte que Dios te ha traído a esta casa para darte una vida que ni tú ni yo imaginamos que tenemos. Que en el corazón del Padre hay más todavía y que Dios va a romper cosas y va a sacarte de un molde, de una estructura que te ha contenido por años y que te va a mostrar los lindos y perfectos planes que el Padre tiene para ti y para tu casa y tus generaciones. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Pensamientos disruptivos que cambiarían la historia bíblica por la cual hoy estamos aquí en este lugar o sea tú estás tú y yo estamos aquí porque alguien fue valiente, alguien le creyó a Dios y alguien abrió el camino. Tú eres hoy punta de lanza para abrir camino a una generación que está esperando tu reacción en la mía en cuanto a lo que estás sintiendo. Hoy estás recibiendo algo que te va a levantar, te va a empoderar y que de seguro va a cambiar la historia de tus generaciones futuras. ¿Cuántos dicen amén y se empeliculan conmigo en esto? Dígame amén por favor, dígame amén y aprendí algo y lo escuché y es que los momentos difíciles en la historia han producido líderes fuertes. Los momentos difíciles han producido líderes fuertes y los momentos buenos han producido líderes débiles porque cuando hay un momento difícil y todo el mundo está temiendo, tiene miedo, está paralizado. Son los momentos en donde Dios usa gente como tú y como yo para levantarnos por encima de lo que estamos sintiendo y viviendo y más bien abrir camino. Yo le predico una iglesia de valientes que creo que está aquí sentado, le predico a alguien que está decidido a vivir algo diferente, a alguien que cree que detrás de la existencia nuestra hay un plan divino superior hecho por el Padre para nosotros que nos va a mostrar en el tiempo pero que requiere de nosotros una postura ante la vida. Yo le hablo a los disruptivos de Eclesia New York. Dígale a alguien te veo como disruptivo hoy. Es por eso que tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos correctamente. Creo que nosotros generalmente muchas veces hemos malcriado a la generación porque les hemos entregado todo servido, todo cortadito como a los babies que se les corta los pedacitos y se les da la comidita en la boca. Y lamentablemente eso ha hecho que se levanten líderes débiles y muchas veces limitados. Yo creo en la generación de jóvenes de la hora. ¿Dónde están los jóvenes que no me hicieron ni una bulla? Yo creo en la generación de jóvenes de ahora poderosos, capacitados. Dios está haciendo algo en esta generación y tenemos que ser los primeros en aplaudir lo que Dios está haciendo en ellos porque ellos van a ser los líderes disruptivos que cambiarán la historia desde ahora ya. No esperaremos a que tengan 50, 60 años. Yo creo que los jóvenes van a ser poderosos en el ahora, en este tiempo Dios los va a levantar. Y es tremendo porque venga conmigo a Romanos 12.2 porque el reflejo de esto se ve en la palabra. Dice la Biblia no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. En otras palabras ahí mismo lo está diciendo no se queden estancados en el mismo pensamiento. No se queden en ese círculo, no se queden en ese medio. Más bien generen pensamientos disruptivos para que puedan ver lo bueno que hay en Dios y los planes perfectos que Él tiene para nosotros. Pero va a requerir una actitud de nuestra parte hacia la vida y hacia lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere levantar ese tipo de líderes que valoran lo de Dios y que lo utilizan como un arma para abrir camino. Hay personas que en las situaciones difíciles se vuelven más cerrados y duros. Pero hay otras personas que tienen una mente disruptiva que utilizan las crisis para aprender, para crecer y para hacer bendición. Pero así mismo líderes de la palabra tuvieron que vivir lo mismo. Muchos de ellos salen en la lista de héroes de la fe, pero que en realidad fueron personas como tú y como yo. Con las mismas luchas, con las mismas situaciones, pero que tuvieron que asumir una postura ante la vida y ante lo que Dios les había dicho. Esther tuvo que romper todos los protocolos que se habían establecido y los estereotipos existentes para poder arriesgar su vida y salvar la vida de todo un pueblo. Dios levantó a una débora que tuvo que asumir una posición cuando ya todo se había abandonado y tuvo que juzgar a un pueblo y tomar lugar también. Dios levantó a un David para cambiar la historia y enfrentar cosas que otros no querían enfrentar. Líderes disruptivos enfrentan cosas que otros no quieren enfrentar, pero de esa forma cambian la vida y la historia de otros. Dios quiere levantar gente como Gedeón, que de alguna manera tuvo que sobrellevar y sobrepasar la tendencia de la familia y los pensamientos que habían atado y maldecido a toda su generación. Para ir en contra y hacer un cambio generacional de aquellos que se sentían pobres y desvalidos y abandonados a una generación de gente poderosa y fuerte. Dios quiere hacer cambios disruptivos en tu vida y Dios te quiere usar a ti. Diga conmigo Dios me quiere usar a mí, pero hablemos de Moisés. Posiblemente el hombre que en la historia de la Biblia produjo después de Jesús el cambio más drástico y disruptivo que se haya dado. Que paró 400 años de esclavitud. Fueron tantas décadas que el pueblo de Israel se había acostumbrado a la esclavitud y llamaba a la esclavitud libertad. Tanto y tanto que cuando los trataban de sacar a la verdadera libertad ellos querían volver a la esclavitud. Y Moisés recibió la asignación de Dios para ser un instrumento para liberar a un pueblo de 400 años de esclavitud y llevarlos a la tierra que Dios les prometía. Pero tuvo que vivir su proceso. Moisés fue cocinado a fuego lento. Dígalo de al lado, creo que te están cocinando a fuego lento. O sea, en otras palabras veo líderes que no fueron escogidos por una lotería en el cielo. Porque podrías decir de cada uno de estas personas que fue la lotería que se la ganaron, la lotería del reino, de los cielos. No, 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 fueron personas como tú y como yo que en algún momento tuvieron que entender que dentro de ellos ya Dios había colocado un diseño y una asignación. Quiero decirte de parte de Dios dentro de ti ya está el diseño y la asignación que tu vida tiene para el cumplimiento del propósito de Dios en esta tierra. Diga conmigo ya lo tengo fuerte diga ya lo tengo. O sea, no hay mucho que hacer. Ya Dios lo hizo, ya está dentro de mí la maquinaria que me llevará a vivir una vida disruptiva está dentro de mí. Pero hay cosas a mi alrededor y estoy en varias cosas en mi vida que no me han permitido llegar a ese lugar. Y yo declaro que las semanas que vienen serán tremendas y liberadoras para mucha gente aquí porque yo creo que Dios le va a cambiar la vida a mucha gente. I really believe that Dios va a cambiar tu vida, Dios va a cambiar tu ambiente, Dios volverá a ti la alegría, el gozo, la sonrisa, Dios cambiará todas las cosas que te rodean porque Dios va a levantar líderes con una mente completamente disruptiva. Disruptiva éxodo 2, 11 y 12 dice y aconteció que en aquellos días crecido ya Moisés siga conmigo crecido, más fuerte diga crecido. Crecido ya Moisés, wow es que qué importante es saber que dentro de ti hay un tesoro de asignación de Dios y un diseño que ya está preparado pero que tiene que ser madurado. En otras palabras ya está el diseño, ya está la asignación pero tu responsabilidad y la mía es madurar para que yo esté a la altura de mi asignación y a la altura del diseño que tengo en el corazón de Dios. En otras palabras ya hizo Dios todo, diga conmigo ya hizo Dios todo, me toca trabajar a mí y Moisés estaba de alguna manera manifestando dentro de él características de su asignación y de su diseño pero que todavía estaba inmaduro, que requería tiempo. Y escucha dice salió a donde los hermanos y vio sus duros trabajos y vio un egipcio golpeando a un hebreo a uno de sus hermanos entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Wow, ¿dónde lo escondió? Parece ser que Moisés ya tenía dentro el llamado de ser libertador de este pueblo, de ser usado como libertador de este pueblo pero allá había áreas dentro de él que tenían que ser operadas Porque hay áreas en medio de la asignación que pueden operar en inmadurez por odio, ira y dolor o operan en inmadurez por amor. Y resulta que él aunque tenía la semilla de que sería libertador y instrumento de libertad todavía no estaba maduro y cuando vio aquello que él sentía que debía hacer en vez de ayudar mató al egipcio. Y esa palabra arena tiene varios significados y hay una combinación de tres palabras que me parece poderoso. Diga conmigo moldear, fuerte diga moldear, esperanza y retorcerse del dolor. Yo una vez di a luz una piedra y yo me retorcía del dolor y yo declaro que nunca más en mi vida volvería a sentir ese dolor. Ayúdenme con un amén por favor. Sí, nadie colabora con el amén aquí. Pero esa combinación me parece interesante dice que lo escondió en dónde en la arena. Moldear esperanza y retorcerse del camino parece ser que debía estar escondido su llamado Porque era inmaduro todavía pero debía serlo hasta moldear la esperanza que estaba dentro de él por causa de un dolor que retorcía dentro de él. Porque le dolía ver al pueblo esclavizado y la esperanza era libertad pero tenía que ser moldeado. Y mientras venía el proceso de ser moldeado tenía que esconderlo en la arena. Pero cuando no fue el tiempo mató a un egipcio. Mírala al lado y dile Moisés tranquilo no te descalifiques por la muerte del egipcio. Le hablo a alguien y yo sé que están aquí que sabe y se ha atrevido ha dado pasos y le ha ido mal. ¿Dónde estamos aquí? Los valientes que de alguna manera sintieron algo y dijeron sabes que si no lo hago me voy a sentir mal. Y lo hizo y dijo que me vaya bien y te fue mal levantemos la mano a ver. Y lo intentaste y lo intentaste y llegó un momento en donde empezaste a creer verdaderamente que no eres llamado a eso. Le llamó Moisés escúchame Moisés si mataste al egipcio solo no era el tiempo llegará el momento donde Dios abra las puertas para ti. Fuiste llamado a liberar solo mostró ese momento la inmadurez que tenía pero llegó el tiempo. Moisés eres llamado a liberar al pueblo denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. En otras palabras que te haya ido mal no quiere decir que Dios no lo va a volver a hacer. Que lo hayas intentado no quiere y que te haya ido mal no quiere decir que tú no eres llamado a eso. Hay gente que tiene llamados específicos y Dios te dice vuelve a hacerlo. Vuelve a creer yo te escogí a ti yo te escogí desde tu vientre para hacer lo que yo quiero hacer y la gente ha hablado has escuchado cosas y se ha ido muriendo. Escucha lo que yo dije que tú serías tú fuiste llamado a ser bendecido a prosperar a ser maduro de haber grandes cosas suceder a tu alrededor. Tú eres un Moisés que le abrirá camino a una generación no te dejes limitar por los errores del pasado vuelve a intentarlo Moisés. Yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos sed, sed de transformación. Y no hay nadie que quede excluido de ahí todos los que estamos en este lugar de una u otra manera sabemos que hay algo que Dios quiere cambiar sabemos que Dios quiere sacar de nosotros algo mejor todos los que estamos aquí de una u otra manera no importa si tengas dinero o no tengas dinero escúchame el que intenta suicidarse en un penthouse es el mismo que intenta suicidarse en un cuarto en un basement. No importa el dinero que no importa no importa la condición todos de alguna manera estamos batallando para irrumpir para romper los ciclos para salir del lugar en donde hemos estado y Dios va a levantar gente valiente que dice fui llamado a algo más mi tiempo ha llegado estado cocinándome de a poquito pero estoy listo para irrumpir. De alguna manera todos tenemos sed venga conmigo segunda de Samuel 23 15 y 16 dice como David tenía mucha sed diga conmigo mucha sed exclamó ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. Entonces los tres valientes se metieron en el campamento filisteo sacaron agua del pozo de Belén y se lo llevaron a David y David se tomó toda el agua satisfactoriamente. Oye comieron enterito ustedes ustedes amén que dice ahí pero él no quiso beberla sino que derramó el agua en honor al Señor. Él tenía sed como la sociedad tiene sed yo veo actualmente una sociedad que tiene sed de transformación que requiere líderes que requiere gente que ame a Dios y que tenga convicciones superiores cada vez que yo prendo la televisión me da más terror de lo que está pasando a nivel de liderazgo Y Dios quiere levantar gente que irrumpa que abra su boca que tenga convicciones claras que no se quede escondido en la mediocridad Dios quiere levantar esa gente que tiene sed hay matrimonios que tienen sed de cambio hay familias que tienen sed de cambio hay personas que tienen sed de cambio y que dicen yo quiero cambiar Pero esas personas son como ese David que reciben el agua y no responsabilizan a la gente de cambio él dice no 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 la sed mía la voy a apaciguar yo mismo no voy a permitir que la gente se haga responsable de lo que yo tengo que hacer Dígalas de al lado miau ¿Sabes lo que estaba diciendo? me rehúso a culpar a mis padres me rehúso a culpar a mi país me rehúso a culpar a este país me rehúso a culpar a todo el mundo quiero decirle a mí mismo Yo soy yo soy escucha responsable de mi cambio tengo sed pero yo no seré saciado hasta que yo me crea la película hasta que yo crea que fui diseñado Asignado escogido por Dios para un cambio dejo de responsabilizar a otra gente Dejo de vivir del welfare espiritual De los cupones espiritual Nadie dijo amén Creo que por alguna razón dentro del corazón del hombre siempre hay un pequeño pensamiento de esperanza de que algún superhéroe lo va a rescatar algún día Escúchame Escúchame y yo sé que parece funny pero escúchame hay personas que de verdad Escúchame De verdad no toman lugar en su vida porque sienten que algo va a aparecer Sea una lotería sea una persona Hay mujeres solteras que posiblemente están esperando realmente casarse con un hombre que tiene dinero y papeles Y entonces ser felices para hacerse las uñas y el cabello Y hay hombres igualmente que están poniendo su esperanza en las mujeres Y que ni siquiera están tomando su lugar Quiero decirte la solución de tus problemas no depende de la gente que tiene al lado No depende del pastor ni del sistema económico de este país Sino de ti mismo te toca creerte la película y saber que dentro de ti está el diseño la asignación Que te va a levantar y que te va a ser un líder poderoso lleno de pez que está listo a abrirle camino a una nueva generación Que clama por tu levantamiento Dígale a alguien tómate el vasito de agua Que tú creaste Ay papá Están conmigo digan algo denle un aplauso fuerte a nuestro Dios Por eso por ejemplo estaba leyendo un estudio Que habían hecho en un país sudamericano No voy a decir el país para que no se resientan Había hecho Había sido hecho un país sudamericano Tercer mundista Y el mismo estudio se hizo aquí en Estados Unidos Y se agarró a una universidad Casi se me sale el país Casi, casi, casi Y a los que se estaban graduando En la misma carrera Se les hizo la pregunta ¿Cuál es tu objetivo después de graduarte? ¿Qué quisieras hacer? Y la gente de Sudamérica dijo Nuestro objetivo 70% contestaron así Nuestro objetivo es Encontrar un buen empleo En una buena compañía Y a las mismas personas Se les hizo la misma pregunta En Estados Unidos Y el 70% O sea al revés Dijeron Queremos emprender nuestra propia compañía Pastores que los tercer mundistas No tienen plata No, no tienen plata Porque son tercer mundista En su mente O sea en otras palabras Dios quiere cambiar Nuestra manera de pensar Y Dios quiere llevarnos A abrazar verdades contundentes Que revolucionen Nuestra manera de vivir Yo quiero declarar Que tú no serás detenido Por ningún paradigma Ni estereotipo cultural Que tú eres ciudadano De los cielos Que tiene una asignación Una herencia y un legado Y que en el día de hoy Tú lo abrazas Te crees la película Y crees que el único responsable De lograrlo eres tú Yo declaro sobre tu vida Provisión, gozo, alegría Prosperidad, avance Declaro que tus metas Serán cumplidas hoy En este tiempo Declaro líderes disruptivos En Ecclesia New York Pero te va a cambiar Te va a tocar cambiar de mente Por eso hay una ley Que se llama la ley de atracción Y es que tú colocas El enfoque en lo que quieres Y la mente obedece De acuerdo a eso Si te pasas viendo Videos de muerte Adivina que es lo que vas A tener en la mente La mente va a buscar Lo que parece Que es prioridad para ti Por eso el Señor me mostraba Que uno de los problemas De personas que fueron llamadas A disrupción Y a tener vidas superiores Es que su mente Está llena De tráfico ¿A cuánto le encanta Estar en tráfico? Le encanta Te encanta el tráfico En calor En verano Y sin aire en el carro ¿Cuánto? Le encanta Claro porque el problema Del tráfico Es que tú no puedes No puedes hacer nada Entonces no se puede avanzar Y no pueden Escucha Transitar los planes De Dios Y siento que la mente De mucha gente Si tiene semillas De Dios Tiene palabras De Dios Tiene promesas De Dios Pero su mente Está llena de tráfico Porque hay carros Que han llegado A tu vida Que están tomando lugar Y están absorbiendo Tu vida Porque son carros Del pasado De lo que dice La gente Del valor poco Que te has dado A ti mismo Yo declaro Que va a pasar El carro Del propósito De Dios Y que no va a encontrar Estorbo en tu vida Porque tú has limpiado Tu manera de pensar Es más Te voy a decir algo El domingo que viene Dígame el domingo que viene Vamos a hacer Una lavada de mente Pastor Y aquí le lavan El cerebro a la gente Hay mentes Que lo único Que piensas Dejen derrota Y Dios quiere Traer promesas De bendición A tu mente Palabras Del Señor Y promesas Que se vuelvan Una inspiración Para el día a día Y que creas Que de verdad De verdad Fuiste escogido Para cambiarle La vida a alguien Y cambiar La historia De tus generaciones Yo me la creí Un día Dile al de al lado Créete la historia Mira al de al lado Y dile Yo no sé Cuál es tu condición Ahora Dile Yo no sé Dile Pero te va a tocar Creerte en la película Dile Dios te trajo Esta casa Mírale a Él Dios te trajo Esta casa Porque Él quiere Porque Él quiere Liberar todo El potencial Que hay dentro De ti Tú eres Un líder Una líder Poderosa En Dios Créelo Desátalo Vamos Denle un aplauso Bien fuerte A nuestro Dios Pastor En todo el domingo Que viene Me van a hacer Una limpia Oh Oh Dependiendo de lo que tú Creas En cuanto a eso ¿No? Mira ¿Sabes cuál es el problema? Que yo he entendido Que nacimos Y fuimos entrenados En un sistema De limitación Toda la vida Créeme Ser disruptivo En la mente Requiere entrenamiento Pero primero Hay que limpiar todo ¿Por qué? Porque venimos Entrenados A pensar Limitadamente A tratar de Acomodarnos A la multitud Para tratar de ser Y encajar Porque nos sentimos Que cuando somos Diferentes Sentimos que tenemos Vergüenza Nos sentimos excluidos Entonces tratamos De encajar Entonces cuando Dios Quiere hacer algo Diferente para ti Entonces tendemos A volvernos a meter Vi un video Por ejemplo De un muchacho Que estaban ahí En un parque grande Y alguien estaba Tocando una música Y se levantó un pelado Y estaba bailando Medio raro el baile Pero estaba bailando Estaba bailando Medio raro así Y entonces había Una multitud acá Y había un muchacho Que lo miraba Como diciendo Este man sí Que ridículo Toda la gente aquí Sentado Y este es el único Ridículo que se levanta A bailar Entonces él El que estaba acostado acá Lógico Estaba tratando De acomodarse Al molde de todo el mundo Pero resulta Que poco a poco En el video Se empiezan a levantar Toda la gente de aquí Te habla una multitud Y escucha Y toda la multitud Que había visto Este muchacho Únicamente bailando Se levantó a bailar Y ahora resulta Que el que estaba acostado Que se sentía Fuera de lugar Ahora se siente Fuera de lugar Porque no pertenece A los que están bailando ¿Cuántas veces nos hemos perdido De bendiciones Solo porque tenemos pánico De lucir diferentes Dele un empujoncito Con el codo Al de al lado Así Pila Dile Pila Pila Por ejemplo Le voy a contar Le voy a contar Yo estaba con mi hijo David Que había sido su cumpleaños Y le habían dado Una ofrenda y todo eso Y le dieron como 500 dólares Yo estaba feliz Bastante Su billete Y yo me acuerdo Que yo estaba feliz De que había recibido Y yo me imagino Que iba a comprar juegos Y todo eso Y él había escuchado De alguien Que estaba en necesidad Y que quería hacer algo Y él se acerca A donde me dice Papi I have an idea Yo tengo una idea Quiero darle algo A esta persona Y yo le digo Perfecto Que lindo mi hijo Es espectacular Y le digo ¿Y cuánto piensas darle? Y me dice Le quiero dar todo Entonces de inmediato Yo reacciono Yo abrí como los ojitos así Y le contesté a él ¿Estás seguro? Cuando yo le digo ¿Estás seguro? Él me contesta ¿Y por qué me preguntas eso? En ese momento El Espíritu me habla Y me dice Estás sembrando En la mente de él Una semilla De limitación Y de miseria Retráctate Le estás diciendo Detrás de esas palabras Quédate con algo No, o sea Tienes que creer Que tienes que quedarte Con algo Porque si no ¿Con qué te quedas? Luego como suples Lo tuyo Yo estaba sembrando Una semilla De temor De limitación Y entonces Tuve que retractarme Y decirle No papi No, no Lo que el Espíritu Puso ahí Eso es lo que tienes Que hacer Escúchame Hemos vivido Toda una vida Acumulando tráfico De pensamientos De limitación Que lo que hacen Es tratar De que Acomodarnos A un molde Del todo el mundo Cuando yo fui llamado Marcado por Dios De una manera Tan única Específica Quiero decirte Algo que va a doler Dígale al lado Siéntate bien Es más fácil No ser exitoso No te puedo negar Es más fácil No ser exitoso Para no ser exitoso Te va a tocar Acomodarte A lo del grupo Y ser como todos Y renunciar A lo que tú eres A lo que tú has sentido A las locuras Que te vienen Y las ideas Que Dios te ha dado Es más fácil Lógicamente Pero al hacerlo Vas a destruir Toda tu personalidad Y vas a terminar Callando La voz de tu asignación Porque todo el tiempo Vas a tener que ser Otra persona Que otra persona Quiere Y tratar de tener Las ideas De los otros Y de esa manera Romper tu propia Personalidad Identidad Y características Para acomodarte A un mundo Que es igual Todo el tiempo Porque en el tren De la mediocridad Siempre habrá gente Pero en el tren Del éxito A veces estamos solos Siempre encontrará gente Dígale al lado Prepárate para lo que va a escuchar Dile, dile, dile Porque sabes que Cuando formamos parte De lo que es la multitud Y encajamos Nos quedamos ahí En el temor En el miedo En la cobardía De ser diferente Pensar diferente O de tener una idea Que nadie la tiene Y nos quedamos ahí En el carril De la mediocridad Nadie se va a dar cuenta Nadie se dará cuenta Pero escúchame Solo Dios Y tú sabrán Que tú renunciaste A grandes cosas Que Él tenía para ti Buenasidad Esther 4.14 Dice Esther Mardoqueo Hablándole Le dice Si te quedas callada En un momento Como este El alivio Y la liberación Para los judíos Surgirán De algún otro lado Como diciendo Mira, mira Muchachita Aquí fue la sacudida De este líder Que estaba tratando De llevarle A irrumpir Porque encontró Un Esther Que tenía el dibujo La asignación El diseño Pero que estaba Llena de temor Y quería de alguna manera Acomodarse Encajar Pero para no Encajar Tenía que romper Los protocolos Y poner su vida En riesgo Y Mardoqueo Le dice Mira, 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 mira No te confundas Aprende a ver Lo que está pasando Ahora No como un ataque Hacia tu vida Sino más bien Como una oportunidad Para cambiarle la vida A alguien Y le dice Escúchame Si tú no tomas Esta oportunidad Dios va a levantar A alguien más O sea, como diciendo Es una oportunidad No vaya a querer Que le metiste gol A Dios O que Dios Sin ti se fregó No, no Si tú lo haces Lo que fuiste llamada Y asignada a hacer En este día La solución A este problema Dios la va a traer Con otra persona Mejor dicho You don't want it Next No quiere hacerlo Next Siempre habrá alguien Que está calentando En la silla Que estará dispuesto Porque tiene sed Son líderes Que tienen sed Yo he aprendido A mirarle Los ojos a la gente Y se ve la pasión Ha encontrado gente Haciendo cosas aburridas Pero hay otros Que son los leones Que les miras la mirada And they have The eye of the tiger Y la de al lado Yo te veo poderoso Y Mardoqueo la sacudió Y le dijo Mira Que oportunidad Dios te ha dado Si no lo haces Alguien más está calentando It's gonna take your place Pero tú y tus parientes Morirán en ese caso Si dices que no Quién sabe Si no llegaste a ser reina Precisamente para un momento Como este Como diciendo No es que seas bonita No es que ganaste el concurso Detrás de eso Había una asignación grande Y ahora te va a tocar Dar el paso Quedarte por detrás Ser una más del montón Que nunca dijo Lo que había que decirse Que se paró Y se abrazó A la estructura cultural De esa tierra Y que no tiene palabras Para decir nada ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Cada decisión Y cada situación Va a manifestar Libertad O la posibilidad de libertad Yo no quiero que a mí Dios me diga Next Yo quiero ser La persona que Dios usa Yo quiero ser El instrumento Que Dios usa En mi familia Para un cambio Generacional Yo quiero ser Yo quiero abrirle Camino a mis hijos Yo quiero ser Yo quiero ser La persona A quien Dios llama Y yo responderle Si señoreme aquí Puedes usarme a mí Yo voy a dar la talla Tienes que cambiar Mi mente Tienes que romper Mis expectativas Como lo hiciste Con Moisés Tienes que llevarme A entender Que esto es mucho Más grande Que yo Como lo hiciste Con Esther Tienes que llevarme A entender Que no soy Mis limitaciones Sino que soy Lo que tú dices ¿Qué es lo que Tienes que hacer? Señor yo quiero Quitar el tránsito De mi mente Este tráfico Que no me permite Avanzar Le hablo a esa gente Que tiene sed De algo mejor Que llegaste aquí Tal vez y estás Quebrado Golpeado Pero que sabes Por dentro de ti Que hay algo Que Dios Te ha sembrado aquí Y lo digo Con pasión Porque siento Lo que te estoy diciendo Vuelve a tomar Tu camino Alguien aquí Tú tienes que Volver a tomar Tu camino Vuelve Vuelve a tomar Tu camino Empieza a caminar De nuevo Empieza a creerle A Dios Empieza a rechazar Esas mentiras Que el enemigo Ha invadido En tu mente Sal, sal De ese círculo Sal de todo De ese tráfico Sal de ahí Créele a Dios Todavía no se ha escrito La mitad de tu vida Y la otra mitad Es la más poderosa Lo mejor de Dios Está por venir De verdad Denle un aplauso Bien fuerte A nuestro Dios La banda La banda Se puede empezar A subir Pastor Pastor y como comienzo Cuanto quieren Cuanto declaran Que empezamos Que empezamos Si en esta semana De la introducción Pero cuanto empezamos Un tiempo disruptivo Cuanto declaran eso Y lo reciben En su espíritu Pastor, pastor Pero como comienzo Bueno Get ready Empieza con la realidad Empieza con lo que tienes Empieza con lo que eres No con una disfunción De ti mismo Que te has creído Toda la vida Porque si todo el tiempo Te tomas fotos Con filtro Nunca sabrás La realidad Que hay que cambiar Entonces si la realidad Tuya Es esa vida De filtros Nunca sabrás Verdaderamente Lo que tienes Que enfrentar Porque estás maquillado Todo el tiempo Pero son cosas reales Y lo peor Es que te lo creíste Y estás enseñando A otros Una vida Que no es verdadera No es congruente A lo que Dios Quiere para ti Entonces cuando alguien Te habla De algo que ves Pero que tú no lo ves Porque tú vives Con las fotos Filtro Entonces te da Como te da Ataque pánico Pero es que Esa es tu realidad Y tú empiezas Desde esa plataforma Y Dios puede cambiar Tu realidad Y transformarla En la realidad De Él para ti Yo creo que esta iglesia Es poderosa Si yo sería miembro De esta iglesia Estaría feliz De estar aquí De verdad Yo estaría feliz De estar en una iglesia Como esta Quítate los filtros Porque Eso es lo que es Ay pero se me ve La espinilla Pero es que Esa es la espinilla ¿Qué vamos a hacer? Se me ven Las patas de gallo Es que tienes Patas de gallo ¿Qué vamos a hacer? Se te va a ver El orgullo Se te va a ver Ahí está Se te va a ver El miedo Se te va a ver El pánico Que lo tapas Tratando de poner Una cara bonita Pero en realidad Detrás de alguien Que está scared Que está temeroso A dar paso Y que está buscando Alguien siempre Para acomodarse Y que lo vaya llevando Porque mientras somos muchos Podemos caminar Mentira Hay cosas donde Te va a tocar caminar Solo Como cuando Dios Le dijo a Moisés Ya deja de clamarme A mí Ya, ya, ya Mucha bulla O sea ya te acompañé Ya te puse La columna de fuego El ángel Todo Que más quieres Ahora párate Enfrente Y levanta tu vara Y abre las aguas Y es más Columna de fuego Y ángeles Váyanse de ahí Déjenlo solo Porque hasta que no Enfrentes la batalla Con ti mismo No va a pasar nada Pero gente disruptiva Le está cambiando La mente Todo el tiempo Y se están exigiendo A sí mismo No puedo Es más Son gente que se corrige ¿Cuánto aquí Hablan solitos? Levanta la mano Tranquilo Que no soy psicólogo Ni psiquiatra Tranquilo ¿Cuánto? Hablan solitos En el espejo También te tiras Unas conversaciones Violentas ¿Cuántos se auto Ministran en el espejo A veces? ¿Sí o no? Está bien Yo creo en eso Dice En el espejo Tranquilo Te veo medio tembleque ¿Qué te pasa? Dios te escogió Dios te llamó ¿Qué haces Anidando pensamientos De duda en tu corazón? No Levántate Yo sé que Es duro Difícil Pero Dios está contigo Oye yo sé Que vino esta situación Y que no ves la salida Pero tú eres un hijo Del Padre Celestial O sea Santiago Abraza la verdad de Dios Recuerda lo bueno Que ha sido Dios Para que ahora Puedas levantarte Con fe y decir El Señor Está conmigo Él lo va a hacer Me llamó Me asignó Me escogió Y ahora me está levantando Para ser alguien Que trae cambios Dirrupción Yo creo que esa es mi asignación Levantar gente poderosa Mira yo pude haber sido Guitarrista Baterista Cuentachistes Chef también ¿Qué más? Ustedes que me conocen Ah que linda mami Presidente dice Viste Amén Thank you mi amor Pero no era lo que yo quería Era lo que Dios quería Y yo estoy feliz Haciendo lo que estoy haciendo ¿Sabe por qué? Porque la alegría más grande Mía Es ver gente empoderada Quiero decirte Tu vida va a cambiar Para siempre Mira al lado de los ojos Y dile Escúchame Dios te dice Mírale a alguien No me miren a mí Mira a alguien Dile Dios te dice a ti Tu vida va a cambiar Para siempre Lo que ves ahora Dile Es una pequeña Sombra De lo que Dios Ha preparado para ti Dile Fuiste llamado Fuiste llamado A ser un líder Transformador Que cambia todo ambiente Y que escoge El propósito del Padre Siempre Aleluya Por eso La Biblia dice Pero según dice la Escritura Lo que jamás Vio ojo alguno Lo que ningún oído Lo que nadie Pudo imaginar Que Dios Tenía preparado Para aquellos Que lo aman Te puedes imaginar Todo lo que Dios Puede hacer contigo ¿Cuántos son atrevidos A decir yes Diga conmigo Hay algo más Fuerte Diga Hay algo más Póngase de pie Y diga fuerte Hay algo más No te oigo Diga Hay algo más Diga Dios no ha terminado Conmigo Fuerte Diga Dios no ha terminado Conmigo Lo mejor de Dios Diga lo mejor de Dios La historia más poderosa Que Dios tiene Para mi vida Está comenzando ahora Dígalo Está comenzando ahora Dígalo Creo Fuerte Lo creo Lo recibo Lo declaro Lo profetizo Abrazo Esa realidad Gracias Señor Gracias Señor Levante sus manos Ahí donde está Vamos Levante sus manos Abra su boca Si quiere Adorar a Dios Darle gracias a Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Solo porque tú Lo puedes hacer Gracias Señor Denle un grito De victoria Iglesia Vamos 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 Ok Mira al lado Dile Ok No te pierdas El próximo domingo Dile Esta fue la introducción Eso Dile Al del otro lado Te veo con una pinta De poderoso Dile Dile Sin filtros Te ves más poderoso Ya Ya Yo creo que Las semanas que vienen Van a ser tremendas Y veo que Dios Nos va a enseñar Muchas cosas lindas Y estoy feliz De todo lo que viene Lo último que me queda Decirte es Eclesia recuerda Que lo mejor de Dios Está a punto de comenzar Dios te bendiga Wow Trascendental Así fue el mensaje De hoy Y yo estoy más que segura Que si tú lo abrazas No solamente tu vida Pero también la vida De tus generaciones Cambiará para siempre Porque para un tiempo Como ese fue Que tú naciste Familia Si este mensaje Fue de bendición Para ti Queremos invitarte A que te suscribas A este canal de YouTube Para que no te pierdas Del contenido maravilloso Que subimos aquí Semana Tras semana Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!